Pues seguimos con la siguiente partida. A ver cómo se me da. No creo que hable durante la partida. Voy a quitarme el micro de la AI. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hunter! ¡Suscríbete! ¡Boldo! ¡Suscríbete! ¡Mandadra! ¡Yay! ¡Yay! Equillen ¡Graten! ¡Yay! ¡Gadara! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Correct! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquilan, Hunter, Hunter Mantas, Choper Bullden, Bullden Hunter, Choper Hunter, Choper Bullden, Bullden Hunter Choper, Ready Bullden Yay, Choper, Aquilan Bullden, Bullden 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 Choper 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 Yay Bullden, Bullden Ready Bullden 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 Pish Qu bonne Maur îl � ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esperaba que hiciera arqueros, ha que derries y... ...pando mucho en cambiar y el teño... ...de acostumbré viajar. Además, inglés contra chino... ...es complicado. Estoy viendo la partida yo y nadie más. Me parece correcto. Seguro, en la sala hay más gente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.